Escuche mi hermano, escuche mi amigo, hoy los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, el buen y fiel Consolador Prepárate para el encuentro con nuestro amado, con nuestro Todopoderoso, oh Santo, Santo, Santo Un día Cristo volverá Promesa fiel, faltar jamás ¿Cómo se fue? Así vendrá y su pueblo que ha de ver el Rey Jesús Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Pelagio orará El Rey vendrá Lo suyo se arrebatará Pronto viene Jesús Para levantar a su pueblo Hoy se anuncia el Evangelio En todas partes del mundo Prepárate mi hermano Los mensajeros del Señor Afirman que vendrá Jesús Jesús Y el buen y fiel Consolador Las promesas ya sacó a plena luz Muy pronto, sí Muy pronto, sí Muy pronto, sí Muy pronto, sí Jesús venderá El Rey vendrá Y alegre le verá su pueblo Pelagio orará Pelagio orará Pelagio orará El Rey vendrá El Rey vendrá El Rey vendrá Los suyos arrebatará Levantará ¡Gloria a Dios! Él viene por su Iglesia Un pueblo sin manchas y ¡sin arrugas! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.